Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Alex Co y hoy estamos en una sección para el canal, bueno, no se puede decir que es una nueva sección, ya estaba, no se acuerden del podcast de quien es ese wey, así yo siento que si se acuerdan, pero ya no pude hacerlo podcast porque, pues ya por unas cosas o otras, por el tiempo y aparte porque también ya no, a veces no había contenido y todo eso, pero bueno, voy a continuar con esto, así se va a llamar esta sección, quien es ese wey, pero contando anécdotas, así que bueno, vamos a empezar, le hice un preguntas sin respuestas en mi perfil de Instagram, ahora sí que si no te diste cuenta, abajo te dejo mi link de Instagram para que me sigas, ahí siempre hago preguntas y respuestas, luego a veces de estupideces o mamadas o pendejadas, ok, pero bueno, vamos a empezar con esto, hice un preguntas y respuestas en diciendo de que me practicaron una anécdota o que me dijeran qué anécdota quisieran que contara yo, entonces vamos a empezar, fueron poquitas personas, hasta eso todavía no, no me comentan así las grandes personas, pero me comentó este Cristian, guapote, este si me ves te mando un saludo porque él fue el que me hizo dos, que practicara dos de mis anécdotas, una era que si he utilizado mi talento para conquistar a una chiquistriquis, ok, creo que no, creo que no, y bueno, no se puede decir que es una chica, pero a la vez, o sea, no me voy a negar, pero si ustedes o alguien, alguna persona que me ve si tocas un instrumento o cualquier cosa que hagas, si tú dices así como, a ver, enséñame esto, o a ver, este, toca tantito la batería, no, pues a huevo es como decir, ay, pues me le presumo, no, hago unas cosas chingonas, y así, no, esas cosas, entonces yo siento que sí, y a la vez, este, no, o sí, yo siento que sí se podría considerar, porque luego a veces vienen amigas y me dicen, este, a ver, este, toca cualquier cosa en la batería, un ritmo en la batería, entonces ahí está, pum, tam, tum, tam, tum, tam, tum, tam, tum, tam, tum, tam, y así esos ritmos, no, alguna vez les voy a practicar, me tocó una ocasión, y ese día no se me olvida, no se me olvida, fue, este, un cumpleaños de una amiga, y me acuerdo que íbamos a celebrarlo en mi casa, nada más eran poquitas personas, sea yo, pues literal, era yo, mi amiga y otra amiga, o sea, punto, ¿no?, tres personas, entonces me acuerdo que ese día me dijo, oye, me acuerdo que tú me ibas a tocar una canción para que me la dedicaras, y dije, ah, sí, dije, pues sí, 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 dije, pero ya no me acordaba, ¿no?, entonces me acuerdo que sí, me dijo, a ver, enséñame dónde está tu batería, ya, no, aquí está la batería, ¿no?, me acuerdo que ya se sentó por aquí, así, entonces me dijo, ¿cuál me vas a tocar?, yo me acuerdo que era muy difícil, porque quería escuchar la canción y quería que tocara, entonces tengo una bocina, pero esa bocina, pues, haz de cuenta que sí le subo, pero, pues, no te da el alcance así muy cabrón, o sea, es muy poquito, entonces dije, pues chinga, su madre, utilizo la bocina, le subo, pero la creé, ¿sabes qué?, si no llego a escuchar, si no llego a escuchar la canción o la toco más, es culpa de la bocina, y me dijo, no, no te hagas güey, de seguro no sabes tocar, no, ni de pedo, le digo, es la bocina, entonces me acuerdo que sí, hasta ese día sí salió chingón todo, sí salió chingón, todo, te odio, ¿eh?, dije todo, toqué la de The Reason, de, sí, The Reason de Hobastank, creo que así se pronuncia, no sé, no es muy bueno mi inglés, pero esa fue la que toqué y salió chido, ya después me subí en Instagram, este, salí como, como güey, porque me acuerdo que me puso, jaja, ni sabe tocar, o ya contrátenlo porque anda de vagabunda, algo así, pero bueno, esa es una. Otra anécdota que me puso fue la de momentos incómodos en una tocada o en algún evento, ay, Dios mío, sí me han pasado varios, uno de ellos creo que ya platicé en un podcast, que fue que nos dijeron, este, sí tocan muy chingón, pero cambien de cantante, entonces no mames, y la cantante estaba enfrente, estaba al lado de nosotros, entonces imagínense que ha de haber sentido, sentido la cantante, ¿no?, la cantante, me estoy trabando mucho, ¿qué pedo?, ese es uno, y otro fue, ay, pero es que no sé si podría considerarlo, sí, sí es momento incómodo, pero ahí les va, había un músico, aquí, este, en Zitácuaro, tocaba canciones, así, este, en la guitarra, él era solo en ese tiempo, y me acuerdo que me siguió, así, en Face, en mis redes, en Instagram, y me invitó a tocar, él, como les decía, hacía eventos, él solo, entonces me invitó a tocar, me dijo, ¿sabes qué?, vamos a sacar algunas canciones, y así, para esto, él casi no ensayábamos, no ensayábamos mucho, era así, rara vez que ensayáramos, y así, y cuando ensayábamos, eran nada más como, bien poquitas canciones, era como a la vez, nada más una, o a la vez, nada más tocábamos unas dos, y una bien, 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 y la otra, pues, así salió, y así, ese tipo de cosas, ¿no?, y me acuerdo que iba, iba a haber un evento, se llamaban Los Grandes de Zitácuaro, Los Grandes de Zitácuaro, Michoacán, y iba puro músico pesado, la verdad, era músico, músico pesado, la neta, voy a decir los nombres, porque eran músicos muy pesados, y muy chingones, eran Néstor Arcos, era, ay, se me olvidó, Miguel Áviles, era Alan Wong, esos ya eran músicos, Alexis, mi tocayo, que tocaba la guitarra, y, este, y, uno más y uno que otro, pero, la verdad, pero eran músicos muy chingones, entonces, ese día, se juntó la gente, para esto, antes del evento, me dice, oye, sabes que salió un evento en el pueblito, este, vente, pero, este, tú sí sabes tocar como tipo improvisaciones, y yo me quedé así, como que, pero, le digo, ¿qué tipo de improvisaciones?, no, pues, así de que, porque va, el evento va a ser de karaoke, o sea, de que va a subir la gente, y va, va a cantar con nosotros, ah, ok, le digo, pues, sí, creo que sí puedo, pues, yo, con tal de sacar el evento, y, pues, emocionado, porque, pues, era el pueblito, y luego, ahí, había mucha gente, ¿no?, entonces, dije, sí, a huevo, sí, pues, sí lo saco, ¿no?, sí, jalo, ¿no?, llegó el día, iba yo, sí, iba yo solo, me acuerdo, y, pues, un chingo de gente, ¿no?, un chingo de gente, antes, ya habíamos hecho el soundcheck, habíamos practicado algunas canciones, y todo, para esto, aclaro, las canciones que me dijo el chavo, me dijo, ¿sabes qué?, aprendete estas canciones, son las que vamos a tocar ese día, y, pues, chingue su madre, las practicamos el día del soundcheck, unas cuantas, y el día del evento, no tocamos ninguna de esas canciones, tocamos solo unas cuantas, pero no las canciones, casi que me pidió él, entonces, se hace una atrocidad, fea, 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 ¿por qué?, porque al principio empezamos fuerte, empezamos con la de, ay, ¿cuál fue?, ay, fue una de los héroes del silencio, este, ay, no, se me olvidó el nombre, pero era un tipo, era una tipo country, ¿no?, así como, entonces, todo bien, ¿no?, de ahí empieza, no, no era una canción conocida, no, si era conocida, pero era, o sea, no la habíamos practicado, era las piedras rodantes, entonces, yo creía que, pues, llevaba el ritmo, dije, pues, el ritmo ha de ser así, entonces, la toco, y él me dice, no, güey, no, güey, vas, este, mal de tiempo, cámbialo, entonces, yo sudando, porque la gente me veía, y veían que, pues, me estaban diciendo, ¿sabes qué?, la estás cagando, entonces, yo trataba de cambiar el ritmo, y me decía, no, 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 así no va, entonces, cambiaba el ritmo, no, 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 así no va, entonces, así como, puta madre, entonces, como vergas, va, ¿no?, estaba desencajado, luego, este, había el Alan Wong, que también era un chingón, les digo, tocaba varios instrumentos, tocaba la batería, entonces, le dije, así, de plano, ¿sabes qué? canciones que no me sé, ni pedo, súbete tú y toca, las mejoras, sí, sin pedos, se subió, tocaba, y ya me decía, no, pues, este ritmo va así, y así, ah, claro, en ese tiempo, no, pues, todavía no era muy chido en la batería, aún así, todavía no sigo siendo chido en la batería, me hacen falta muchas cosas, pero, este, este día me acuerdo que iba con un profe, Omar Martínez, este, que, pues, ya, ya no me da clases, pero iba con él, y, pues, iba perfeccionando mi técnica y todo, entonces, me acuerdo que, pues, así fue, fue un momento más incómodo, porque, aparte, tocamos la de puto, de Molotov, y, me acuerdo que esa sí salió chida, porque, sí, me la sabía, ya, al final, no corté bien, este, y, hasta, los músicos, se quedaron así como, ay, cabrón, lo cortó de volada, luego, el Alan Wood me estaba haciendo señas para, sí, ya, córtale, y así, pero, bueno, creo que ese fue un momento muy incómodo, porque, literal, o sea, la gente, de repente, estaba prendida, y, de repente, por mis cagadas, así, como, mmm, se aguitaban, y, hasta, incluso, uno de ellos dijo, ah, esta tocada no fue chingona, y dije, qué pedido, pero, ay, fue más que nada, por eso, porque nos faltaba más que nada de ensayo, les digo, no ensayábamos nada con este chavo, y, pues, ni pedo, o sea, qué, qué hago, no, y, bueno, ya se fue un momento incómodo, y, ya de ahí, creo que, ya no me ha pasado nada, y tengo bastantes, pero, bueno, ya no quiero decir por qué, pues, se va a hacer un poco largo el video, pero, muchas gracias por preguntarme ese, qué querías que te, que contara esas anécdotas, mi Christian, te mando un besote y abrazote, bebé, sabes que te, I love you so much, y, bueno, vamos a empezar con esta última, esta agárrense, porque está buenísima, no voy a decir el nombre, porque, pues, quiere que sea anónimo, pero, está muy chingona esta anécdota, y agárrense, el título se puede decir, el día que la maña me ayudó a librarme de la, de la, no, de la, de la policía, se podría decir, o sea, se pasó un alto, y la maña le ayudó, pero, ahí te va la anécdota, ok, estaba en Malabatío, casi en la salida, casi, ¿qué? estaba en Malabatío, casi en la salida hacia Ciudad Hidalgo, y se me hizo fácil volarme el semáforo, no había gente, pero recién iba cruzando, y vi dos, dos patrullas de tránsito, pero no me pararon, y como 100 metros después, ya vi que venían, venían atrás, pero sin hacer señas de que me parara o algo, y venían bien pegados, y ya me estaban dando, ya me estaba dando miedillo, después de como cinco minutos, ya prendieron las sirenas, pero me dio culo pararme, jeje, así que le seguí, igual, ya iba para Ciudad Hidalgo, así que no me, no me creí que fuera a haber mucho desmadre, solo quería que me pararan en un lugar donde hubiera gente, ya me había, ya me, ya me faltaban más de un kilómetro para incorporarme a la carretera federal, la que va para Morelia, y vi un chingo de raza en un otzo, y dije, a huevo, aquí me paro, y si se pasan de rosca, pues la gente me va a echar la mano, total, que me paré, y me estacioné en el otzo, y una patrulla se puso junto a mí, la otra atrás, y me bajé tranquilo, como si fuera a comprar algo, y me dijeron, ¿por qué no te paraste, cabrón? Se pusieron muy pendejos, y me estaban casi gritando, eran como cinco güeyes, total, que pensé, pues ya chingue su madre, les daré para su despensa, y en eso se me hizo mucho, se hizo mucho escándalo, y vi que el otzo estaba cerrado, pero con gente adentro, y empecé a voltear a todos lados, en los que los policías hijos de la, en lo que los policías hijos de la verga revisaban papeles, y demás cosas, para esto, toda la raza que había visto, estaba, estaban del otro lado, que, de la gotera, donde me paré, y se empezaron a acercar, pero caminando, y neta eran como cincuenta güeyes, no me imaginé nada, yo solo, ya me quería ir a la verga, y eran como las nueve de la noche, total, que se acercaron directamente conmigo, era un señor que se me figuró al cochiloco, como de 1.8 metros, imagínense, y como, ¿qué pasó mi vení? Ok, y me preguntó en voz alta, ¿te están amargando estos perros? Imagínense, así que el cochiloco te diga, ¿te están amargando estos perros? O sea, ya, ni pedo, ya, puras pendejadas, y yo no contesté, nomás le dije que me habían parado por volarme un semáforo, y los policías ya bien cagados, rápido, me devolvieron mis papeles y mi permiso, y se fueron en berguiza, y el don me dijo que le contara bien cómo había estado el perrito, me dijo que le, espérenme, me dijo que le demostrara que la camioneta era suya, y que no andaba haciendo mamadas, total, que fueron muy amables, y no traían almas, pero todos traían chalecos con leyendas de la familia michoacana. Ok, desde el principio me di cuenta que era la maña, así que todavía más cagado, o sea, si estaba cagado de los policías, todavía quedó más cagado, revisaron toda la camioneta, y ya me fui bien feliz, casi temblando, y hasta aquí se acabó esta historia. ¿Cómo lo ven? Está muy cabrón, ¿no? Está muy, muy, muy cabrón, porque, o sea, a la vez chido, porque pues le echaron la mano, ya, o sea, los policías salieron cagados, y pues dijeron, sabes que nos vamos en putiza, pero a la vez sí dices tú, no mames, ahora no me vayan a chingar, porque a fin de cuentas dices, ah, pues este, no chingamos la camioneta, o te la llegan a robar, ¿no? Ese es el pedo, ¿no? O sea, dices tú, te cagas, o sea, dirían por ahí, sustos que dan gusto, literal, pero que anécdota tan más chingona, bueno, a mí se me hizo muy chingona, porque dices tú, todas las cosas que pasó, ya me imagino el corazón de este chavo, así como tú, 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 a cien por hora, pero bueno amigos, estas fueron las anécdotas, espero que les haya gustado, les digo, síganme en mi Instagram, para que vean todas las preguntas y respuestas que hago, porque luego a veces, este, ahí hago de qué, qué contenido quieren que sigan el canal, y así, otra cosa, este video va a salir primero, después de este voy a subir una video reacción de un video, que también este, dijeron que querían que reaccionara, este, no lo he visto nada, porque quiero que la video reacción sea así como natural de que, de que es, pero se ve que el video está muy cabrón, a ver si no me da miedo, porque aquí, este, literal grabo oscuras, pero pues a ver qué pasa amigos, entonces, pues ya saben amigos, si les gustó, déjenme su like, compartan con su amiga, con tu, con tus amiguis, con tu mamá, con tu papá, con tu abuelita, con tu tío, con tu sobrino, con tu amante, con tu novio, con tu ex, que chingue su madre de una vez, ya se la saben, y bueno amigos, como les digo, abajo les dejo mi Instagram, síganme para que vean todo el contenido que subo, luego subo así cosas bien mamonas, este, subo, subo a mi perrito, subo, este, cosas de, a mí no me estoy haciendo bien pendejo, aquí jugando y eso, y también decirles, como les digo, este video va a salir primero, voy a estar subiendo en esta semana una nueva serie de Minecraft, con un amigo que se llama Romo, este, ya, cuando suba ya lo de la serie, pues antes voy a hacer un video de introducción, les voy a explicar de todo lo que vamos a hablar y eso, pero bueno amigos, ya, porque si no se va a hacer muy largo este video, y creo que se hizo largo, pero bueno, ya voy a cortar, espero que les haya gustado el video, ya saben, compartan, déganme su like, suscríbanse, suscríbanse para que seamos mucho más gente, y pues nos vemos amigos, cuídense mucho, saben que los amo, los quiero, y les mando un abrazote, bebés, cuídense, los amo, bye.